Se unen las voces más sublimes que le cantan al amor con el verdadero megaevento internacional, domingo 14 de febrero, explotada el guaranino, al costado de la pollería, ricos y romanceros, variante Uchubayo, retorna a pedido de su público, Flores, hoy me voy, me voy lejos de ti, princesa Sandina, Rosario Flores, tú ya no estás a mi lado, y el Internacional Grupo Coralí, siete, siete balas, para olvidar, Janet Márquez, las cantinas ando tomar, Johnny Jiménez, más difícil, Rosimar, mi amor no sabes cuál, la sensual del momento, domingo 14 de febrero, explotada el guaranino.